En esta ocasión se trata de un Chevy, así lo conocemos en México, en otros países lo conocen como Corsa. El motor es 1.6, el problema que tiene es que no arranca. El problema es la banda de tiempo que se rompió. Es muy fácil identificar que ese es el problema debido al sonido que genera el motor. El sonido del motor cuando la banda de tiempo está rota es muy diferente. Por el sonido que hace el motor me puedo dar cuenta que solo se está generando compresión en un cilindro, en el cilindro en el cual se hayan quedado las válvulas cerradas. Bueno, le voy a cambiar la banda de tiempo, ese trabajo no se los voy a mostrar en este video ya que ya les presenté un video con suficientes detalles de ese trabajo. Voy a girar la llave para que funcione el motor, para que escuchen como suena ahora que ya tiene banda de tiempo en su lugar. He desconectado los inyectores y la bobina para que no arranque el motor. El propósito de este video es que escuchen la diferencia de antes y después de cambiar la banda. Voy a girar la llave para que funcione el motor. Esas pequeñas pausas que se escuchan cuando gira el motor, cuando no arranca, me están diciendo que sí existe compresión en el motor. Bueno, voy a conectar los inyectores y la bobina para ponerlo a funcionar, demostrarles que el motor va a arrancar. A más de uno no le va a gustar que gire la llave. Intenté arrancar el motor sabiendo que la banda de tiempo estaba rota. Existe la idea que al girar la llave le vamos a ocasionar daños a las válvulas. Lo que tengo que decir al respecto es que al momento que se rompió la banda, si es que iba a sufrir daños, el motor lo hizo desde entonces. En el momento que se rompió la banda. Porque al romperse la banda el árbol de levas ya no gira más, pero los pistones sí siguen subiendo y bajando. Debido a que vas en carretera, lo llevas el vehículo en velocidad, los pistones van a seguir subiendo y bajando en el momento que se rompe la banda. Entonces si sufrió daños lo hizo en ese momento, al que giremos la llave ahora pues no tiene diferencia o ya no importa. En este caso es un motor 1.6, ya he hecho este trabajo en varios de este tipo de motor o de este tamaño de motor. En el motor 1.4 sí se doblan las válvulas, en el 1.6 como podrán ver no pasa nada, en el 1.8 del Corsa tampoco. La manera que sabemos que motor tenemos es con un pequeño numerito que está ahí abajo. Si en lugar de 1.6 tuviera 1.4 no me molestaría siquiera ni instalar una banda de tiempo. Sé que se doblan las válvulas, las de escape si no me equivoco. Bueno, si se hubiesen doblado las válvulas sería necesario retirar la cabeza para cambiarlas. Desafortunadamente en este momento no cuento con un video en el canal sobre ese trabajo. Si se llega a dar la oportunidad pues con gusto se los comparto. Por el momento creo que es todo lo que les puedo mostrar con este video. Espero les sea de ayuda. Si así fue les pido de favor que lo compartan. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.